Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y el día de hoy quiero agregar una cosita a mis saludos que básicamente es mi nombre, por recomendación de mi buen amigo Bombero Hernán. Así que les voy a agregar mi nombre para la gente que no me conoce. Yo me presento, soy el buen Eji y hago videos de Pokémon GO en general. Así que un placer conocerlos a todos ustedes, a los nuevos seguidores del canal, a nuevos suscriptores, a toda la nueva gente que va viniendo y que va compartiendo estos videos día a día para que esto vaya creciendo aún más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy les traigo esta alineación que vamos a llevar a Sandlash, de Alola, a Slowbro y al todopoderoso Whisin, que es counter confirmado de Hypno, muchachos. Son las últimas peleitas de la Canto Cup porque ya se nos fue, ya no tenemos más Canto Cup. Ahora actualmente está la Copa Volador, que de hecho ayer subí un videíto de una alineación espectacular. Les voy a dejar el video ahí arriba de este video para que puedan ir a chequearlo si no lo vieron, que está espectacular. Está muy, muy bueno, esa alineación está muy, muy rota. Así que bueno, si lo tienen a ver, ahí va a estar para que lo puedan chequear. Pero en este caso, esta alineación la hice yo, así la pensé más o menos y creo que está bastante, bastante bien. Lo único que falta es aprender un poquito mejor a jugar y ya, y yo creo que esta alineación sería óptima. Me imagino al Juanchópolis jugando con esta alineación hace desastres, sinceramente hace desastres. Pero bueno, vamos a empezar con las peleitas del día de hoy y que tengan un lindo y excelente viernes. Ya se respira ese fin de semana y vamos con las peleas. Y ahora sí, vamos con las piñas, con las trompadas, con el taca-taca muchachos. Empezamos Sandlash de Alola versus Sandlash de Alola. La diferencia acá que nosotros tenemos a Sandlash de Alola con Garra Humbría y el compañero acá, el rival, lo tiene con Nieve Polvo. Así que vamos a estar tirando un Terratemblor, lo cual va a conectar eficazmente a ese Sandlash de Alola. No sé si es el cambio a lo que viene siendo Marowak de Alola. Acá nosotros tiramos al todopoderoso Slowbro, el bro más copado de todos. Para mí, en mi opinión, el que más me gusta es que me trae muchos recuerdos, chicos. El Slowbro de Kanto me trae muchos, muchos recuerdos. Acá vamos a ver de tirarle al señor Pelota Triple Whizzing. Vamos a estar cubriendo ese Shadow Ball porque nos hubiera hecho bastante, bastante daño, la verdad. Y vamos a tratar de conectar una Shadow Ball, una bola sombra, que no sé si va a conectar, tiene dos escudos. Y conectó, muchachos, conectó. Quiero decirles que yo estas peleas las grabé hace unos 4 o 5 días aproximadamente, cuando estaba en la Kanto Cup todavía. Así que los videos no los volví a ver, sorpresa para mí y para ustedes. Así que ni siquiera sé cómo salí en este match. Creo que salí positivo igual, creo que salí un 3-2. Pero bueno, no sé en cuáles gané y en cuáles perdí. Así que vamos a hacer, ahí guardamos el Whizzing con un poquito de energía. Nos tira a Nightells de Kanto, lo cual somos súper débil. Somos súper débil a Nightells de Kanto. Y le vamos a tirar un Shadow Ball a ese Nightells de Kanto, que ganó hasta el excelente. Va a usar su primer escudito. Nosotros ya no tenemos escudo, así que complicado, complicado de ganar, chicos. Complicado de ganar. Tiene un escudito todavía. No, está perdida, está perdida. Está perdida, empezamos perdiendo, como es costumbre, gente. Ya en este canal, ya es costumbre perder en las primeras matches. Vamos a pasar a la segunda pelea. La Sandlash a Lola versus Hypno, lo cual la hacemos súper eficaz con los básicos de Garra Humbría. No sé por qué ese Hypno se queda ahí, sinceramente. Acá el teléfono que se laguea, hacemos un genial simplemente. Lo pudimos haber sacado un poquito más de daño. Pero bueno, el celular no quiso que hagamos un excelente. En este caso sí quiso que hagamos un excelente. Si lo tiramos, lo dejamos en vida roja ya. Vamos a seguir farmeándolo, farmeándolo. Y acá, por algo se quedó el Hypno, me parece. Así que vamos a utilizar el escudito. Nos tira una bola sombra. Y yo creo que acá, a estas alturas, ya esto no es una bola sombra, pero ni de broma. No es una bola sombra, puede ser un Puño Fuego, Puño Trueno o Puño Hielo. En este caso era Puño Trueno. Nos hace el cambio a Muk de Alola. Acá vamos a intentar baitearlo. No quería gastar toda la energía de una. Quería intentar baitearlo. Y efectivamente salió el baiteazo. Ahora sí, vamos por ese Bull 2 para ver si le entra de lleno. O directamente se lo cubre también y gasta su último escudito. Y no, le entró de lleno, señoras y señores. Entonces entró muy lindo. Santas de Adela ya hizo lo suyo. Se bajó casi todo el himno. Se bajó casi todo el Muk de Alola. La verdad, un crack. Y ahí pude haber tirado otro Puño Hielo, la verdad, para poder matarlo. Ah, pero nos tiró una... ¿Y por qué no tiraste allí el Puño Hielo para bajarlo? Mal ahí, mal ahí allí por no tirar el Puño Hielo. Pero no importa, viene el Wissing a farmearse a ese Muk de Alola. Lo cual nos va a tirar su último Pokémon. Que es Nidoqueen. Nidoqueen. Todo va a poder. Esa Nidoqueen encima Shiny creo que es esa. Esa creo que es Shiny, no. O esa sí, Nidoqueen. No, esa es Shiny. ¿O no? No, no es Shiny. La verdad, no lo sé. No, no, no es Shiny. Es Shiny esa. Sí, es Shiny. Es Shiny. Me distraigo, chicos. Me distraigo. Porque está mía por acá. Dando vueltas, dando vueltas. Entró la bola sombra como un campeón, claramente. Porque no tiene más escudos. Acá vamos a escudar por miedo de que sea Earth Power. Así que hacemos el cambiazo rápido a nuestro eslobro para tanquearnos. Ese Earth Power nos saca la mitad de la vida. Pero él tira a su himno. Lo cual acá no lo farmeamos con eslobro. Y ya está Shishi a casa papito. Entramos a la tercera pelea de lleno. Empezamos de nuevamente con Sandlash de Alola. Y él empieza con himno. Acá también el oponente no sé por qué se queda. Vamos a tirarle un Ice Punch. Un puño hielo a este himno. Lo cual le vamos a estar sacando un poquito de vida. Así es que no escuda. Escudó. Raramente escudó. Chicos, no cubran al himno porque el himno es muy tanque. Al menos que haya hecho muchos básicos. Yo igual, un Terra Temblor igual se lo tanquea bastante, bastante bien. No cubran al himno. Al menos que tengan el match desfavorable. Pero acá vamos a estar cubriendo esa bola sombra que nos tira himno. Vamos a ver si llegamos a otro puño hielo. Nos hace el cambio rápido a lo que viene siendo el Apras. Nosotros atentos para la jugada y tirarle al eslobro. Con lo cual el eslobro hace bastante daño. Y al ser tipo agua también el eslobro. Vamos a resistir ese surf como unos campeones. Vamos a tirarle un cítico para buscar bajarle la defensa. Lo cargamos hasta el excelente. Vamos a ver si quema el escudito o no. No, lo quemó el escudito. Le queda un escudo. A mí también me queda un escudo. Acá obviamente también no vamos a escudar. Porque no tiene los básicos suficientes para que sea eso un cabezazo. Así que no valía la pena escudar. Pero ni de broma. Vamos a ver con qué nos contesta el señor rival. Nos contesta con el nuevo himno. Vamos a tratar de farmearlo supongo. Acá no sé qué va a ser el eshi del pasado. ¿Qué vas a hacer el eshi del pasado? Lo deja pasar. Lo deja pasar. No pasa nada. El eshi del pasado sabe lo que está haciendo me parece. Vamos a entrar con Wisin. ¿Por qué? Porque es video de Wisin chicos. Es video de Wisin. Tenemos que farmearnos a ese himno. Y vamos a ver si conectamos una bola sombra. En este caso vamos a tratar de baitearle el escudo. Pero creo que no es bait como siquiera. Porque creo que gastan la misma energía. Creo que es Lush. Es más, creo que Lush Bomb. Creo que gasta más energía. No estoy seguro ahora mismo en este preciso momento chicos. Pero bueno. Vamos a hacerle cambiazo a Sandlash de Alola. Le hacemos gastar su último escudito. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual vamos a estar dejando pasar. Porque Wisin tiene que hacer de lo suyo. Igual no nos mata. Y casi, casi, casi que llegamos a conectar un puño hielo. Pero no lo logramos conectar. Pero sí logramos conectar la bola sombra con Wisin muchachos. Y ahí. Chau, chau. Adiós. En Marowak de Alola. Vamos a pasar a la, creo que, tercera pelea. O cuarta pelea. Cuarta pelea muchachos. Ya. La cuarta pelea. Empezamos de nueva cuenta con Sandlash de Alola. Él empieza con Golbat. Medio que se laguea en ese lugar. Acá esto va a ser un picotazo venenoso. No tenemos por qué cubrir ese ataque. Lo dejamos pasar. Le vamos a atinar un puño hielo al Golbat. Para poder debilitarlo. Recordemos que Golbat es débil al hielo. Por ser tipo volador. Le seguimos pegando. Le seguimos pegando. Ya lo dejamos en vida roja. Vamos a llegar a tirarle otro puño hielo. Lo cual esto no puede ser bola sombra. Así que tampoco vamos a escudar ese ataque. Lo resistimos bastante, bastante bien. Lo cual acá creo que pude haber farmeado. Por eso dejé pasar el ataque y no le pegué nada. Para poder darle un golpecito más extra. Exactamente dos golpes extra. Nos contesta con Nightless de Kanto. Nosotros contestamos con el Lobro de Kanto. Y nos tase el cambiazo a Vidrile. ¿A dónde lo mandaron este señor? ¿A dónde lo mandaron? Al Mataderos. Vamos a cubrir por miedo a que sea un Drill Run. Pero en este caso era un Felistinger. Recuerden usar sus escuditos muchachos. No tengan miedo de usarlos. Vamos a tirarle un Confusión. Un Confusión, perdón. No. Un Psíquico a ese Nightless de Kanto. Lo cual va a estar gastando su primer escudito. Vamos a llegar a otro. A otro Cítico. Vamos a ver si es que lo cubre. Supongo que lo va a cubrir porque es su último Pokémon. Exactamente. Lo cubrió. Y acá yo lo voy a dejar pasar. Completamente lo voy a dejar pasar. Aunque no nos va a debilitar una Weather Ball. Vamos a poder conectarle un par de básicos más. Pero en este caso él tenía dos Weather Ball. Así que nos baja a ese el Lobro. Esto es lo que podía hacer sinceramente. Aunque nosotros ya con Sandlash de Alola. Y Wisin de Kanto. Es decir, esta vez sí. Porque existe el Wisin de Galar. El Wisin de Kanto. Ya está muchachos. Ya está. Es GG para nosotros. Le vamos a tirar una bola sombra a ese Nightless de Kanto. Y bueno. Chau chau. Pa tu casa. Wisin haciendo de las suyas. Vamos a pasar a la última pelea del video del día de hoy. Empezamos Sandlash de Alola contra Marowak. Acaba que tenemos la clave. Estamos perdiendo. Estamos perdiendo. Tenemos que hacer el cambio rápidamente a lo que viene siendo el Lobro. Nos contesta con un Mook de Alola. Lo cual acá vamos a estar tirando un Ice Beam. Porque el Psíquico lo resiste de manera súper eficaz. Así que acá dejé pasar. No sé cómo chicos. No sé por qué dejé pasar ese ataque. Sinceramente sabiendo que tiene Dark Pulse. Por suerte lo resistimos y pudimos tirarle otro ataque. Pero ese ataque lo tuve que haber cubierto básicamente. Vamos a ver con qué le podemos tirar. Vamos a tirarle a Sandlash de Alola. Que es lo mejorcito que tenemos para enfrentarle al Mook de Alola. Vamos a tirarle un Puño de Hielo. Cargándolo hasta el excelente. Lo debilitamos. Nos contesta con Marowak de Alola. Al cual somos muy 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 débiles. Acá Eji cubrí por favor. Muchas gracias. Eji del pasado. Cubrió. Y vamos a hacer el cambiazo rápidamente. Lo que viene siendo Wisin. Lo cual acá. Vamos a ver si conecta la bola sombra o no conecta la bola sombra. Ustedes que dicen. Conectará. No conectará. Cargamos a hacer el excelente. Y pimba. Pimba señores. Conectó la bola sombra. Conectó para que vean el daño que le hace a Himno. Muchachos. Acá conecta su propia bola sombra. Lo cual creo que lo tuve que. Creo. Creo. Creo que tuve que haber cubierto. No lo sé. No lo sé sinceramente. Aunque acá entramos con Sandlash de Alola. Vamos a terminar de bajarle sus dos escuditos. Aunque somos muy débiles a lo que viene siendo Marowak de Alola. Acá pensé que iba a poder ganar. Pero con los básicos ya de giro fuego ya nos hace demasiado demasiado daño. Somos débiles por dos o por cuatro mejor dicho a lo que viene siendo fuego. Y no podemos hacer absolutamente nada. Nos termina bajando básicos. Nos quedamos con un escudo. Que tuvimos que haber invertido en el eslogro. Así que lamentablemente no pudimos ganar esa pelea. Pero quedamos un match favorable. 3-2. La verdad que bastante bien. Por no haber practicado nada tampoco con el equipo. Porque yo como que no los practico los equipos. Yo directamente cuando armo un equipo me fijo pibipoc. Como es que está conformado. Y ahí directamente voy a grabar. Lo mismo hago con los equipos que me pasan ustedes en los comentarios. Así que sin nada más que agregar muchachos. Muchísimas gracias por ver el video. Por haber llegado hasta acá. Yo soy el buen Eji. Recuerden dejar su like abajo en este videito. Una suscribida al canal. Y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y compartan por favor. Que eso es mucho muy importante. Nos vemos en la próxima. Bye bye.